La limitante hoy de la producción agropecuaria es la falta de mano de obra. Todos ustedes lo ven. Hoy traer personal de a caballo lo tenemos que traer de otra provincia. No conseguimos un molinero, no conseguimos un alambrador. Por eso no se coman cualquier amague de la falta de trabajo. Más que falta de trabajo, hay falta de ganas de trabajar. Hoy el interior de la provincia agropecuaria, de 135 distritos son 129, pide mano de obra. Queremos retomar, y le hablo a Guillermo, le hablo al municipio de Saavedra, Pihuel. Hay escuelas de oficios, se acabaron los molineros, se acabaron los alambradores. No hay alguien que venga al campo a arreglarte un caño. No hay plomero, no hay pintores, no hay albañiles. ¿De qué falta de trabajo están hablando? Es hora que en Argentina tomemos conciencia. Y no hablo de ideología política. Hablo de conceptos bíblicos. A ver, a ver, si los argentinos tomamos conciencia, que es un honor, es un honor. Y es lo que tiene que ver con la dignidad del hombre. De ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente. Y no con un plan. Al menos un poco de la educación, de la educación rural. La educación rural tiene que ver con los caminos y tiene que ver con el transporte escolar rural. Todavía hay municipios que no sabemos cómo llevar los chicos al colegio. Yo le pido a los distritos del sudoeste en general, por un lado felicito a los que nos tienen organizado. Pero por el otro lado, y no son pocos, no sabemos cómo llevar los chicos al colegio. Pongamos eso en la prioridad de las escuelas agropecuarias, las escuelas rurales y el transporte escolar como tema principal. Tenemos que ser, como sector agropecuario, un sector unido. Tenemos que superar entre todos estas dificultades. Y ahora vuelvo a hablarles como productor y no como funcionario. Claro que es horrible otra vez tener que hablar de retención. Hemos peleado cuántos años bajo en contra de las retenciones. Siempre que es un impuesto injusto. Lo dijo el propio presidente de la nación en la jornada que organizó C.R.A. Jonagro la semana pasada o hace diez días. Es un impuesto que no ayuda. Pero en este caso, y para los que queremos una patria mejor, en este caso, los que queremos reformar un país, recrear un país, disculpáse, los que queremos refundar una patria, veamos las retenciones, que no es un ataque al campo, no es un ataque al campo. Las retenciones, un impuesto a la aportación que se le va a cobrar a cualquier cosa que se importe. Para todos es igual. Comémoslo como una contribución a la gobernabilidad. Yo no quiero que nadie esté contento con pagar las retenciones. Pero sí que entiendan por qué las estamos pagando. Tenemos, esta va en serio. Y después de esta no van a quedar muchas más oportunidades. Cada vez que hay un descuento sobre este tipo de cambio, tipo de cambio así de alto como está, porque las retenciones van en función al tipo de cambio, tómenlo como un aporte a la gobernabilidad y tómenlo como una parte para refundar un país, refundar una patria y salir de una buena vez de todos estos 70 años que el país no progresa, de estos últimos tiempos que se han robado absolutamente todo a los que se quejan por las retenciones. Y yo soy el primero. A ver, ¿cómo se sale de 70 años de un país que va siempre para atrás? ¿Cómo se sale de 40 mil millones de dólares que te afanaron en tu cara? Se sale de una única manera, que eso es con el esfuerzo de todos. No tengan ninguna duda, ninguna duda. Primero porque hace mucho que muchos de nosotros nos conocemos que este gobierno solamente trabaja para el bien común. Nos costó dejar nuestra actividad privada. Quizás, y a pesar de la queja, el confort en nuestra actividad privada. Y todos los días vamos a poner el cuerpo a esta situación. Este es un gobierno que trabaja para el bien común y que está tratando de hacer lo mejor posible. Y lo que es una novedad en la política, muchos errores hemos cometido. Muchos. Pero nos hacemos cargo de cada error y no nos da vergüenza cambiar el rumbo. reconocemos los errores porque no todos de nosotros tenemos la suficiente experiencia en la función pública. Reconocemos los errores, corregimos, no bajamos los brazos, no bajamos los brazos y seguimos. Es difícil cuando se viene de gobiernos de tanta corrupción. Es realmente difícil. Pero así como les digo esto, les digo también, tengan cuidado. Tengan cuidado con aquellos tengan cuidado con aquellos que crearon toda esta situación, que originaron todos estos problemas y hoy, con el mayor de los caradurismos, te vienen a decir lo que tenés que hacer. No se coman ningún amague. Los que dicen, los que proponen, son los que generaron esto. así que cuidado con eso que de acá a un año estamos votando otra vez. Y para ir terminando, quiero hacer dos menciones rápidas. Primero, el nuevo presidente de la Rural de Saavedra, Jesús Rodríguez, como muchos años en el gremialismo, me da muchísimo placer ver gente joven y cómo ver cómo las entidades se van renovando. También le quiero agradecer al, bueno, a Pablo, profesorero de Carvap, también es alguien nuevo en el mundo de Carvap y a mí me da mucho placer que algunos que ya tenemos cierta edad nos podemos ir corriendo en paz. Pero así permítanme a los dos jóvenes decirles que estén bien asesorados, estén bien informados. Yo les estoy hablando y fui uno de los que participó originalmente en la ley del sudoeste cuando la hicimos aquella vez. Luis Ebenié es otro, lo hizo por la Cámara de Comercio. Horacio Vitrago acá de Tórtins fue otro y quiero recordar Horacio a Mario Tambur de Coronel Horrero que también ha trabajado. Lo que hemos trabajado para esa ley ustedes no saben y del primer día desde el primer día estuvimos en contra de cómo salió esa ley. Yo no quiero hacer ningún debate pero vayamos con cuidado y para los que no lo hicieron la ley les quiero decir me lo tuve que anotar mientras vos hablabas hay un consejo regional hay subconsejos hay mesas distritales hay comisiones municipales hay entidades oficiales hay tanta cosa charlando vueltas alrededor de esta ley que realmente es de muy difícil aplicación hasta el gobierno anterior que desparramaba plata para cualquier lado hizo una inversión en un en un sumo en un salón de usos múltiples en la universidad de Bahía Blanca y dijo ley del sudor en el propio Dorrego el gobierno anterior que regalaba la plata hizo una inversión en un laboratorio para aceite de oliva y dijo ley del sudor nosotros defendemos la región pero sin victimizarnos no está bueno victimizarse hay que ver el sudor como una región de oportunidad y posibilidades y hablando del sudor patagones uno de los 12 distritos está exento de todo villarino está exento del 50% de todo el resto de los distritos del sudor este tienen un 35% de descuento en un inmobiliario rural y al mismo tiempo en el sudor este que no lo quisimos llamar ley del sudor este se está haciendo una planta de faena de cergos y ovinos en Bordenave acá en Juan se está haciendo otra planta de faena en Cardenal Traquieron Patagones el jueves vamos a Juan Helena a inaugurar una planta se agranda la planta en frigorífico en Indio Rico en Carpas se están haciendo en el sudoeste 12 tratoras de miel la ley es de difícil aplicación y la vamos a defender pero también tomemos conciencia y no podemos aceptar ni como el ejecutivo ni como el gremialismo que si hay legisladores que están trabajando para reformar la ley y actualizarla ayudemos a los legisladores que quieren reformarla que quieren actualizarla que quieren atornarla que me parece mucho más productivo que pegarle un cortazo a la ley así que con esto voy a ir terminando les deseo un excelente remate a todos les agradezco mucho la atención y dejo oficialmente inaugurada la la exposición número 75 que esta letra ha terminado a menudo muchas gracias gracias gracias